hola mi gente sean bienvenidos una vez más a su canal de tito el guanaco bueno esta vez vamos a mostrarles algo que estamos haciendo aquí entre familia ustedes saben que más tardes aquí siempre tenemos a no sea cualquier cosa tenemos pero ya se lo voy a mostrar ya se lo voy a mostrar permítame pero no antes de darle las gracias a ustedes por el apoyo que le dan al canal de tito el guanaco por todos los likes los comentarios y esas lindas vistas bueno ahorita estamos aquí bueno estaba doña ruta aquí queriendo cocinar queriendo porque no los ha sacado todavía unos ricos y deliciosos pollitos fritos unos chicken wings y aquí está maría luisa también con la doña ruth también están formando un buen equipo una teniendo ahí las cosas donde van a echar los chicken wings y la otra viendo a ver si están quedando cocinados así es que miren ahí están las dos miren 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 ven a ver cómo están quedando miren cómo se ven que riquísimo es que tengo unos coladores pero no los encontré pero le pongo unas servilletitas abajo para que se expriman un poquito ya se los están desapareciendo las cosas aquí en la misma casa para que vean ustedes y déjenme ahorita les cuento la tía morena viene que le huele el cabello ahorita viene porque yo le llamé y le dije a tía morena mire tía morena vamos a hacer unos ricos y deliciosos chicken wings así es que véngase y aquí le esperamos y me dijo mi hijo ahorita voy así es que ella viene en camino y aquí está para ahí hola cómo estás segura problemática bien que vamos a acompañar con una deliciosa pizza que yo le hice que va a hacer usted box miren Una pizza familiar, porque es gigante, una gigante, gigante pizza. ¿Una qué? Big, big, big pizza. Oh, una big pizza. Una big, big, no, una gigante pizza familiar, porque vamos a comer, no sé cuántas pesos. Una jam pizza. Una giant. Una gigantica pizza. The giant. Giant. Ah, ok. Mi hija me está enseñando. Very good, very good. ¿Cómo? Giant. ¿Qué crees de eso? Grandota. Ok, bueno, ya les han mostrado. Vamos la pizza, y aquí están muy chistosas estas muchachas, porque están ahí, una comiendo, que no pierde tiempo, y María Luisa está cocinando los chicken wings, echándole ahí, y Milo, pues ahí viendo que es que quiere agarrar él, y todo eso, aquí es que aquí estamos, y vamos todos. Estamos esperando a la tía Morena para empezar a... ¿Qué es eso? A comer. Oh, ya ven, ya ven, ahora hasta la doña Rúa anda medio chistosa, ahora. A ver, te fijaste de eso, Sarai. A ver, es que estoy feliz, porque ya tengo un rato de que no comía pizza. Ay, pobrecita. No le compro a mí. No me compro pizza, y pues hasta ahora que me puse a cocinar una pizza. Qué mentirosa. Y María Luisa, ahí está, miren, dice, si se le apagó el juego, dice, bueno, vamos a esperar a la tía Morena, porque ahí viene que le vuela el cabello. Bueno, mi gente, lo prometido es Degda, y la tía Morena acaba de llegar aquí, miren, 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 ahora anda estrenando, ¿qué es tía Morena? No, hombre, ahora sí vino bien hermosa, usted, fíjese. Bueno, bonita pues la ropa, la ropa, ahí la tiene, miren, pero es porque está cocinando, miren, 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 ahí está cocinando. Ahora ella dijo, no, ahora me toca cocinar a mí, a los pollitos esos, los chicken wings y todo eso, y que le están quedando riquísimos, miren, vamos a enseñárselo. Un gran olor. Miren, miren qué ricos ahí. Así es que, aquí, gracias a Dios que tenemos la oportunidad de disfrutar de estos momentos que son especiales en familia. Así es que, miren, aquí están todos, miren, 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 miren. Aquí no es solo, aquí no es solo nosotros, ya saben que aquí está toda la familia y todo eso, miren, 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 ¿cuándo va a estar ahí? Oh. Entonces, ¿y cómo la ha pasado en el día ahora, tía Morena? Déjame decirle, bien, bien cansada ahora. Mire, le voy a decir, miren, porque por ahí me llegó el chisme de que usted estuvo grabando, la verdad me hizo llorar con el video, fíjese. Usted debe saber lo que cuando la misericordia de Dios está, está. Eso sí. La bendición nunca llega Bueno, dígame No, nunca, nunca llega Entonces también pídale a usted Pues ya que tiene tanta fe Y yo también tengo fe, de verdad Pídale por un corralero Primero Dios, para que usted no se deshaga De sus cabritas Porque así como usted sufre, sufro Yo también, este corazóncito Cuando lo vio, que yo digo que Se le salió la lagrimita Lo vi, me sentí tan mal y dije Que lástima estar tan largo Eso si es verdad Yo la verdad, así le digo, tengo fe de que voy a encontrar Alguien que me pueda Estar cuidando los animales Primero Dios, yo digo que sí Dios es bueno Por allí va a andar el corralero Y va a ver que no se va a arrepentir Aunque el que tiene Dice que es buen corralero Es bueno, lo único que él Prácticamente el sí juez sincero conmigo Y me dijo, mire yo No tengo mucha experiencia No sé ordeñar y todo eso Y se lo agradezco Pero es buenísimo Sí, pero yo digo que hay que darle tiempito Para que mientras entre los dos El corralero que primero Dios le va a llegar Y su corralero que tiene Yo creo que es mucho mejor A eso si es verdad Entre dos salen más bien las cosas Claro, así es que miren Vamos a disfrutar de esto Y ya les enseñamos la pixita que tenemos ahí Miren Pero bueno Nada más adelantito les vamos a enseñar Cuando ya lo estemos disfrutando esto Pero antes de irme Quiero darle las gracias Por todo el apoyo que le dan al canal De Tito el Gonaco Por sus likes Sus comentarios Y sus lindas vistas Y muchas gracias por los comentarios Que le dan aquí A las muchachonas que tengo enfrente Que se ponen felices Con esos comentarios Miren Miren que bonitas están ahí Bueno mi gente Aquí estamos ahorita Disfrutando esta rica pizza Miren Un pedacito Miren Pégale una mordillita Pégale una mordillita No, 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 no Usted pégale una mordillita Yo no quiero pegar esa mordillita Bueno Permítame Yo la Esta pizza está deliciosa Y Dejen No me puedo ir sin Mostrarles un chicken wing Esto está riquísimo Con limón Ay Dios mío Gracias por estos alimentos Bueno tía morena Dígame Cómo está la pizza Mira ya se la está terminando No es que No me di cuenta Cuando la agarró Dije yo Y agarró Así el pedazote Dije yo Es muy grande Para salir A que salga allí Pero así ya está bien Agarré otro poquito Y pollito no agarró Es que estoy bien Por eso agarré este pedacito Aquí estamos disfrutando Miren 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 la niña Miren Juntos los halos Le pega Ya ves Hola bebé No tiene dientes Pero no la para de comer No ella es buena para comer Salió a la mamá ¿Verdad? Sí No Oh salió al papá Salió al papá Dice el mío papá Dice no a mí Creo que la niña no pierde tiempo Mira Buena para comer Buena Mira Y media vez la quita el grito Seguro ¿Verdad? Que llora entonces Y le quita la comida Sí Y yo me la como Con toda la esquina Pero Entonces ¿Qué nos cuenta Tía Morena? Todavía descanso usted ¿Verdad? Todavía No hombre Que suerte tiene Pero ya es miércoles Dentro Ah Ah Ahí se le termina Lo bueno Todo lo bueno Porque mire Uno cuando trabaja De verdad Y sale Sale cansadito Y ya Uno quiere hacer videos O sea Una parte de uno Dice Hay que hacer videos Pero en la otra parte El cuerpo Ya estás cansado Estás cansado Pero Si se acerca Al fantasio Más lo Más lo abatana Oh no No Y también Con todo el apoyo Que lo están dando Los angelitos Hay que ponerle ganas Y Pues si ellos Con nuestros videos Pasan un momento Agradable Pues hay que dárselos Y hay que seguir grabando Sí Es una bendición De tantos 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 Ángeles Que tienen Y mire Yo echándole Échele Usted Sígale Sí Sí Porque Bueno Es que usted Cuando yo voy a la casa Me sirve Y me da comida Bien rica Pero ahora Coma pizza No pues ya Ya Mire ya Mire Ya el último Pero aquí hay más Mire Pero ahorita Le enseño Mire Mire Lo que queda Todavía De pizza Mire 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 Ahí está Mire Ahí No No tanto así No tanto así Pero para que no queden Así Con hambre ¿Vas a estar ahí? Sí Mira la bichita Hasta se está jalando Los pies Miren Miren Yo no le expresé yo Yo ya decía Dije yo no puede hacer De que ella De que ella no vaya a agarrar Miren 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 No le gusta el ranch No Vamos a hacer un videito Las dos Platicando de todo Lo que los pasó allá En aquel tiempo Eso Yo espero ver ese videito Ahí que dice Sí Primero Dios Bueno Eso está bien Este es el amor de abuela Miren Miren ahí No va a comer Doña Ruth Ya Miren Miren La niña No para Lo primero que me importa Dale comida a la bebé Miren Y ella no dice que no Ella es todo lo que le llegan A la boca A comer Miren a tía morena Miren a tía morena Todo Me iba a atornosar A atornosar Por decir que la niña De todo come Le da frijoles Come frijoles Le da mamacito con queso Come mamacito con queso De todo Eso es lo bueno O sea No sufre por comida ¿Está rico? Tu favorita comía Aguacate Y pollo Y pollo ¿Viene del papá? Del papá Y mi patán Dice que le gusta la aguacate Está bien Ojalá que me haga un cafecito A mí O sea Claro que sí Como que no Sí María Luisa Anda haciendo los cafés allá Es tan buena persona Que hasta a mí Me va a traer uno También a mí Para ver A eso Va a aprovecharse ya uno O sea Pero pidele un chocolatito También Sí Ay bendita sea María Luisa Mire le trajo cafecito a usted Disfrut Y más a esta hora Que aquí en Las Vegas No está muy No está muy caliente Como cae bien un cafecito No pero deje que ahora No está muy caliente Como estaba antes Sí Y miren yo Ahí estoy Mire 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 Ah María Luisa La veo que está comiendo también Ajá Y tiene su cafecito Sí Cuando usted ya ha fridito Comadre Vamos a tener una camaleada Mira Y comiendo Y cociendo Sí No Usted Tome su cafecito Que Dios los bendiga Por estos bellos momentos Que pasamos aquí en familia Sí Y por la bendición Que Diosito Siempre nos da De los alimentos Eso sí es cierto Sí Sí Por eso hay que dar Gracias a Dios por todo Amén Esto es siempre Sí Bueno mi gente Aquí Nada más Estamos Con María Luisa Con Tía Morena Con La Saraí Y Ashley También aquí La doña Ruth Y la niña Ahí está Mire 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 Pues Ahora Toda la familia Estamos aquí reunidos Disfrutando La familia Que mucho Dije la copa La familia Pelucha Ahora sí Bueno yo quiero Darles las gracias A ustedes Por todo el apoyo Que le dan Al canal Bueno mi gente Ahora Nada más quiero Darles las gracias A ustedes Por el apoyo Que le dan Al canal Que Diosito Me los bendiga Por todos Los likes Esos comentarios Y esas lindas vistas Ya que Con su apoyo Y sus comentarios Miren Tienen contentas Esas dos muchachonas Como las tengo ahí Miren Las estoy viendo Allá Miren 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 Como las veo Bueno Que Diosito Los bendiga Y Los vemos En el próximo video Despídense muchachonas Que Dios Los bendiga A todos A todos Así que los angelitos Las quieren mucho Y ustedes A ellos Y no se les olvide Deja los comentarios Y muchas gracias Por la vista Los vemos En el próximo video Bye bye